Del 16 al 18 de agosto no puedes perderte la Cuarta Conferencia Misionera Internacional en Inglés del Movimiento Misionero Mundial. ¿Cómo plantar iglesias? ¿Cómo establecer proyectos duraderos? ¿Cómo entrenar nuevos obreros? Todos estos interrogantes serán despejados en este magno evento. Expositores, desde Costa Rica, Reverendo Carlos Guerra. Desde México, Reverendo Antoni Sosa. Como anfitrión, Reverendo Samuel David Mejía. Lugar, Iglesia del Movimiento Misionero Mundial La Concordia, Bucaramanga, Colombia. Carrera 17, número 4567. Para más información, comunícate con nosotros de fuera del país al 577-642-2886 o escríbenos al correo electrónico mmmlaconcordia.com.